En zona norte, Halza Health Center marca la diferencia en lo que tiene que ver con la cultura del bienestar. Marina Neira estuvo en el Centro de Estética de Halza Health Center para conocer de qué se trata la radiofrecuencia facial. Roxana, contame qué es la radiofrecuencia facial. Bueno, la radiofrecuencia facial básicamente lo que es es un lifting no quirúrgico. Lo que hace es a través de un calor de la radiofrecuencia se pasa a un cabezal donde el calor llega a los fibroblastos que son los encargados de generar colágeno y elastina. Por ende, se tensa el tejido subcutáneo. Básicamente son entre 4 y 5 sesiones cada 21 días. ¿Cómo mejora nuestra piel? Mejora muchísimo ya desde la primera sesión en cuando el aspecto da luminosidad y lo que hace, repito, es un lifting no quirúrgico, entonces se van disolviendo las arruguitas, los surcos, hasta muchas veces también las manchas se van yendo. Sería una de las mejores maneras de mejorar nuestro aspecto y no tener que pasar por un quirófano. Sí, radiofrecuencia es lo último que ha salido en lo que es estética y es una manera de no llegar a lo invasivo. ¿Cuántas veces por año, por mes, por semana me recomendás hacer radiofrecuencia facial? En principio se hace un tratamiento de 3 a 5 sesiones y después se recomienda hacer un mantenimiento de 2 veces al año. ¿Qué pasa con el sol mientras tomo radiofrecuencia? ¿Se puede hacer tanto en invierno como en verano? Sí, no tiene, la verdad que no tiene problemas en una determinada época del año y tampoco, no tiene edad tampoco. Además de la radiofrecuencia, ¿vos recomendás hacer una limpieza de cutis antes y durante el tratamiento? Sí, siempre se recomienda al paciente que se haga una buena limpieza de cutis profunda o buena hidratación para empezar un tratamiento como debe ser, ¿no? Y después mantenerlo, la verdad que eso es el resultado ideal. A mí me parece importante destacar que los milagros no existen. ¿De qué manera se puede cuidar la piel para llegar a la radiofrecuencia mucho mejor? Y por supuesto que hoy en día el sol, como todos saben, no es recomendable, así que lo que más recomiendo es que se hagan limpieza de cutis, que puede ser con punta de diamante, puede ser con limpieza profunda, puede ser con hidratación, con diferentes máscaras que hacemos, para poder llegar a tener la piel bien hidratada, ¿sí? Abandoná definitivamente el cigarrillo. En Adelgazamos te ayudamos a lograrlo. Con nuestro método, Respiramos, podrás liberarte para siempre de esta adicción y producir un cambio fundamental en tu vida. Los cursos comienzan todos los días. Te esperamos en Avenida del Libertador 16640, San Isidro. O podés comunicarte con nosotros al 4732-9133 o 4742-5916. También podés visitar nuestro site www.siadelgazamos.com Si querés salir de la rutina cotidiana y lograr el equilibrio entre la estética y la salud, Los Druidas es la mejor opción. En Martín y Omar 176, a metros de la estación de San Isidro, Los Druidas cuentan con una gran sala para practicar las más variadas clases de ejercicios, un sector exclusivo para aeróbicos y un espacio con los más completos y modernos aparatos de musculación. El gimnasio es dirigido por el físico-culturista Sergio Hernando y cuenta para seguridad de los clientes con experimentados instructores. Ya sabés, si querés cambiar tu estilo de vida, no lo dudes. ¡Vení a Los Druidas! ¿Quieres aprender a bailar, actuar y cantar? Stars Factory, Escuela de Comedia Musical. Tenemos a los mejores profesores para sacar la estrella que hay en vos. Stars Factory, Escuela de Comedia Musical. Te esperamos en el gimnasio La Horqueta, Blanco Encalada 2415 en San Isidro. Fiesta de los exalumnos del Colegio Labardén La agrupación de exalumnos del Colegio Labardén invita a todos aquellos que alguna vez hayan pasado por las aulas de este establecimiento educativo, hayan egresado o no, a la fiesta en la que se presentará formalmente esta agrupación y que servirá para reencontrarse con quienes compartieron algo tan especial como la etapa escolar. La jornada festiva tendrá lugar el sábado 29 de mayo y comenzará a las 20 con la celebración de una misa en la sede del Colegio en Alem 402 San Isidro. Y a su término se realizará en el Salón de Gendarmería ubicado en Del Barco Centenera 1200 en el Bajo de San Isidro El Gran Encuentro, el primero en toda la historia del Colegio Labardén en reunir a todos los exalumnos. Para informes, comunicarse al 4-747-7999 o 4-743-8079 o enviar un email a fiestalabarden.yahoo.com.ar o bien visitar el sitio www.exalumnoslabarden.com.ar Ford, seguí moviéndote Uso racional del gas, no es usarlo menos, es usarlo bien Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas Es un mensaje de Gas Natural Argentina Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Cuando jugás con la lotería de la provincia, todos queremos que ganes Porque todos ganamos con vos Lotería de la Provincia de Buenos Aires Toda una provincia deseándote suerte